¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, venimos a la tienda de stickers para hacerles un video de cómo es que funciona la compra. Básicamente, las planillas de stickers que tenemos acá atrás, ustedes tienen que escoger 50 piezas o 50 bolsitas, 50 paquetitos, ¿ok? Y tienen de diferentes costos. Ahorita les explico y les doy algunos ejemplos porque tienen infinidad de modelos. Vean nada más todos los modelos que tengo aquí atrás. Entonces, ahorita les voy a ir explicando. Son 50 bolsitas porque adentro de las bolsitas hay algunos modelos que traen 3 planillas, 4 planillas, dependiendo de cada estilo, ¿ok? Y también tenemos washi tapes acá atrás. Vean esta infinidad de washi tapes y ahorita les voy a ir enseñando también algunos estilos y les voy a dar una idea de precios. Las washi tapes, por ejemplo, son 20 piezas y se tienen que juntar 20 piezas como del mismo precio. Ustedes pueden combinar y pues bueno, ahorita les voy a dar todos los precios, ¿va? A ver, de las planillas de sticker se tienen que juntar 50 piezas de un solo modelo. Y algunas piezas no se pueden combinar colores, algunas otras sí se pueden combinar colores. Entonces, depende de los estilos. Pero, por ejemplo, estas cuestan 3.50 de RMB, que son 10.50 pesos. Es una planilla entera, pero es una sola planilla y se pueden combinar colores y tienen 6 colores. Por ejemplo, estas de acá, estas cuestan también 3.50 y tienen desde 2 RMBs, que son 6 pesos, hasta 6 RMBs, que son 18 pesos. Pero, por ejemplo, estas cuestan 3.50 y estas traen, dice, aquí que trae, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 4 diferentes planillas. Aquí vienen 1, 2, 3, 4, ¿ya vieron? 4 diferentes planillas y cuesta 3.50, que son 10 pesos el paquetito. Y vean, tienen 1, 2, 3, 4, 5 colores. Estas no se pueden combinar, tienen que ser 50 piezas de un solo color para acceder a estos precios. Y tienen desde 2 RMBs, 2 RMBs como, por ejemplo, estas que son más sencillitas. Tienen de diferentes, vean esa tira, por ejemplo, una tira completa, hasta 6 RMBs. Entonces, suponiendo que esa cuesta 6 RMBs, pero ustedes tienen que comprar 50 piezas. Ok, vean estas que tienen brillitos, están increíbles. Entonces, su compra tiene que ser, desde 2 RMBs por 50, son 100 RMBs, que son 300 pesos. Ok, de puros stickers. Y nos, supongamos que el modelo no se puede combinar, tendrían que ser de un solo color. Esta que cuesta 3.50 de RMBs, que son 10 pesos con 50 centavos. Trae 4 planillas, ok. Y tienen que comprar 50 bolsitas con 4 planillas. Ok, son 10.50 por 50, son 50, 75 pesos, ¿no? Más o menos, de puras planillas. Y se llevan 50 bolsitas. Ahora, de este lado, los washi tapes. Tienen que ustedes juntar 20 piezas de cada canastita, ¿ok? Son diferentes estilos. Y van desde los 12 RMBs, que son 36 pesos, hasta los 29 RMBs. ¿Cuál es la diferencia? Que las de 36 pesos, que son de 2 RMBs, tienen 5 metros. Aquí dice, aquí, vean. 5 metros, ¿ya vieron? Entonces, estas 36 pesos, tienen hasta 29 RMBs, que son estas, que tienen 10 metros de sticker. Y 29 RMBs son casi 90 pesos. Son 88 pesos, básicamente. Ok. Bueno, y tienen, vean. Esto es una infinidad. Ustedes tienen que juntar únicamente 20 rollitos para acceder a estos precios. Ok. ¿Qué hacen usualmente? Es que ellos, o bueno, ya en el menudeo, ellos miden 30 centímetros de cada estilo. Y lo venden en planillas de 30 centímetros. O en tiritas de 30 centímetros. Ok. Ahí les dejo el dato para que ustedes que tienen una papelería o un negocio de stickers o de cosas kawaii. También puedan acceder a estos precios de mayoreo. Esta tienda tiene mínimos muy bajitos. Y, pues bueno, los precios creo que todavía son bastante convenientes para poder hacer buen negocio. ¿Por qué? Porque pueden escoger variedad. Porque pueden escoger, este, diferentes cosas. Y los mínimos son bastante, bastante manejables. Ok. Entonces, chequen su inmersión. Que son 50 planillas de stickers, desde 6 pesos hasta 18 pesos. Y 20 rollitos de stickers o washi tapes, que se les llama. Que van desde los 36 pesos hasta los 88 pesos. Sale. Eh, perdón. Sí, 88 pesos. Vale. Entonces, ahí les dejo el dato. Y cualquier cosa, ya saben, mándenme mensaje directo. Eh, les mando detalles de cómo funciona la compra. Ya saben que les hago un en vivo. Apartan su en vivo con el 50%. Venimos y ustedes escogen cualquier cosa que necesiten. Sale. Yo sí. Sí.